Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. La semana pasada hablamos un poquito acerca de recomendaciones en la alimentación de la persona adulta mayor. Hoy vamos a hablar acerca de qué vamos a vigilar en la dieta de nuestras personas adultas mayores. Vamos a empezar por los carbohidratos, proteínas y grasas. Hablamos de que tenían que tener de todos los grupos de alimentos. Bueno, pues tenemos que vigilar el consumo diario, que las cantidades sean apropiadas y que se seleccionen alimentos con una mejor calidad nutricional de este grupo de alimentos. Luego también hay que vigilar el consumo de vitaminas, minerales y fibras. Aumentar el consumo de frutas y vegetales va a ayudar a que tengamos un aporte apropiado las mismas, que sean también en las cantidades apropiadas y también pues éstas se pueden agregar a la dieta en diferentes recetas y vigilar las formas de consumo, en la cual pues a veces se tiende a recocinar o se tienden a hacer preparaciones que tal vez no guarden tantas vitaminas y minerales, se vayan a perder mucho. Entonces, dentro de las recomendaciones que vamos a brindar es evitar la adición de condimentos artificiales. Sabemos que se pueden perder las papilas gustativas, entonces aquí se va a agregar más sal, más condimentos para poder ayudar a que sepan mejor los alimentos. Entonces, siempre mejorar la utilización de cebolla, chile, culantro, ajo, apio, todos estos naturales. Vigilar si se tiene bajo consumo de alimentos por no sentir sabores, entonces ya buscar cómo aumentar el consumo. Elegir alimentos de consistencia blanda, suavecita, por condición dental o gastrointestinal. Evitar el consumo excesivo de grasas. Vigilar que diariamente se consuman lácteos. ¿Por qué? Porque esos van a ser fuentes de calcio. Entonces, los lácteos van a ser leche, queso, leche agria, yogur. También se encuentra en las sardinas, en la jonjolí, por lo menos una o dos porciones al día. Consumo diario de vitamina D, se lo encontramos también en pescados, en leche de vaca, en queso, en huevo. Evitar el uso de laxantes en caso de que haya extrañimiento. Siempre es necesario en casos patológicos graves buscar ayuda médica. Y pues al adecuado consumo de frutas y vegetales, se recomiendan de 3 a 4 porciones de fruta y de 2 a 3 porciones de vegetales. Y también, de igual importancia, vigilar la hidratación. Consumir acerca de 6 a 8 vasos al día de líquidos, incluyendo agua en ellos. En estas, vigilar el consumo de azúcar. Y bueno, es mucho lo que se puede hablar de la alimentación del adulto mayor. Estas son solamente algunas recomendaciones. Si tenemos algún problema específico, pues siempre no olvidemos buscar ayuda profesional. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.